Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 28 de septiembre estamos celebrando tu cumpleaños, esta será notada de parte de tus amigos Celebra la Junta de tu Mariachi Juvenil Primera Clase Guadalajara 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 ¡Que viva la provincia! ¡Huele esa linda rosa temprana! Guadalajara, pesca del río, sonris palomas, tucas de río Guadalajara, Guadalajara ¡Huele esa pura tierra mojada! Guadalajara 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 такие hoi a los nosotras en dos Que una cosa Tú que conservas agua del pozo De tus mujeres lo más hermoso Guarda la cara, guarda la cara Quieres en la misma más mexicana Guarda la cara, guarda la cara Bueno, buenas tardes para todos los presentes Doc, feliz cumpleaños Que cumpla muchos más Muchas bendiciones Vida, salud, prosperidad para usted De parte de todos sus amigos Con mucho cariño que traen música en vivo Venimos a ver con bonitas canciones El aplauso para él, bien fuerte Que se note la alegría, el cariño en este día ¿Por qué me dio Susana? Leo Se escondió Bueno, entonces vamos de música En el río, en las camisas Los amigos son los presentes ¡Eva! A mi verde y tuyo A mi verde y tuyo A mi verde y para el cumbia A mi verde y tuyo Tus cumplas, ven, decíamos a ti, que sigas cumpliendo hasta la lluvia sin ti. Tus cumplas, ven, decíamos a ti, que sigas cumpliendo hasta la lluvia sin ti, que sigas cumpliendo hasta la lluvia sin ti. Tus cumplas, ven, decíamos a ti, que sigas cumpliendo hasta la lluvia sin ti, que sigas cumpliendo hasta la lluvia sin ti. Felicidades, ven, decíamos a ti, que sigas cumpliendo hasta la lluvia sin ti, que sigas cumpliendo hasta la lluvia sin ti, que sigas cumpliendo hasta la lluvia sin ti. Eso, que cumpla mucho más, muchas bendiciones para ti. Seguímos de música, seguímos de canciones. Los cumplas, ven, decíamos a ti, que sigas cumpliendo hasta la lluvia sin ti. Lasi, por el año, decíamos a ti, que sigas cumpliendo hasta la lluvia sin ti. Nunca eres un hombre, aún tienes un marido No quiero que me das a mis caras sin respeto y conmigo Y cuido que cuando pasamos, me doy a mis momentos Y cuando te ríes y te llegues, te fuéramos juntos Es tu corazón una taza de cuerdas a mi letra Tu alegría me interesa, tu amor es un marido Y no pensé en su bonita de ti No es tu que te diga, no es tu que te diga No es tu que te diga, no es tu que te diga No es tu que te diga, no es tu que te diga Y que eres tu mi gran amigo Eso parece que será bien, frío, señor Y seguimos en las series bonitas para aquí los campeones Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muero Sé que tendrás que llorar Pero dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mis palabras se la haré No tengo trono ni reír Ni nadie que me compre Pero sigo siendo el rey El aplauso para el compañero bien fuerte Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mis palabras se la haré No tengo trono ni reír Ni nadie que me compre Pero sigo siendo el rey Pero sigo siendo el rey Sí, señor, con todo el gusto Bueno, en este momento Unas palabritas que le quiera apreciar A sus amistades presentes ¡Cante! No, difícil En este momento Pues dirígueme Porque no esperaba Esta sorpresa tan agradable Gracias por estar aquí Por esta sorpresa Por este detalle Pues bueno, ¿qué? Digo Agradecer Sobre todo Le doy gracias a Dios Porque son mis amigos Y esa es la Amigos que no tienen Que valoran Bueno, pues la música Es espectacular No sé qué más Tiene que decir Para Hace mucho tiempo Que no recibía una serenata ¿Verdad? Esto es muy lindo Muy agradable De verdad que muchas gracias A ustedes por sus canciones Por su arte Ya a mis amigos Sarita María José Y mi amiga muy La modelo Muchas gracias Por todo lo que Me han dispensado En este día Por todos sus detalles Por todo ese cariño Que lo siento de verdad De corazón Muchas gracias Y que sigan las fiestas ¡Bravo! Bueno ¿Algún amigo o amiga Que hoy quiera Le darme a su alarita De los presentes? ¡Ya! Ok ¿Cuándo? ¿Yo no te escuché? No me tome Pues la modelo ¿Alguien? Mánico escénico ¿Ella? José No va, Marían Yo te doy Buda ¿Y Niki? ¿Y Niki? ¿Quién te acompas? ¿Quién te acompas? ¿Quién te acompas? ¿Quién te acompas? Hola amigos Hola Hola No pues Esperamos que lo hayas disfrutado Bueno no se ha acabado Pero Es con mucho amor Realmente yo creo que Este grupo se considera Por eso Porque todo lo que damos Lo damos con mucho amor Siempre pensando en hacer pelinas ¿Ah? Me trabé Así que feliz A las otras personas A veces tenemos nuestros disgustos Nuestras peleitas Diferencias Patates Peleamos más que Cualquier otra cosa Pero siempre el amor está Primero Porque siempre estamos En uno para el otro No solo en días buenos Sino que también en los días malos Entonces es todo Muchas gracias Y gracias a ustedes Por estar aquí con nosotros Gracias a ti Por acompañarnos A ustedes Muchas gracias Y que sigan la fiesta Me dijo eso ¿Cuál es el día? Qué bonitas emociones Te recuerdo Te recuerdo ¿Cuántas pelinas pelinas? ¿Sí? con la piel nos recuerda sus cuidados y con sus manos pequeñas y cantando con sus amigos, montaniles los nuevos amigos, la ruta le dio en el baño define sus perfiles y de ese corazón dolor al sueño En el mundo con el barco, los pies de mi amor y la granja de mi amor y en los ojos de mi vida contra un arco del camino una buena mujer unidos por la fe y la esperanza por el sol y yo y por el fin del tiempo mañana quiero comer con sus manos hay que ver ese cuerpo más ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Ahí está el dolor Acá entre nos ¿Quieres cantar eso? Mujeres divinas ¿Qué es? ¿Te cansa? ¡Sí, sí! ¡Canta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, vamos! ¡Gracias! Uh... Wings de contento y te digo ¡Ay, Chiavera! Eso sí, señor Bueno, para su vencedor, que pongan mucho más Muchas bendiciones Esto fue parte de sus amigos con mucho cariño Gracias por invitarnos Buenas tardes para todos que la pasen muy bien Aquí se escribe su María Chihuahua en primera clase Nos van a hacer una buena ocasión Muchas gracias Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También Serenata Tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes incluyen Recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!